Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este género que es Porroglosum. Porroglosum es una pleurotalidinea, es una especie andina, o sea se encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es una planta que cuando está bien establecida hace unas floraciones espectaculares, realmente es un sueño tener este género. Este género es muy particular porque podría decirse que es una de las únicas plantas que se mueve. En eso es bien raro uno oír eso, que se mueve en la naturaleza algo, porque si algo tiene el reino vegetal es que prácticamente nunca se mueve, o si se mueve es porque lo mueve un insecto o el viento. Esta planta, su labelo es móvil, es retráctil. Su estrategia de polinización es cuando un insecto se posa sobre el labelo, ese labelo inmediatamente se cierra atrapando el insecto y lo deja atrapado durante media hora. En ese periodo de media hora, el insecto tiene la posibilidad de moverse dentro de su flor y ahí es donde se causa la polinización. A la media hora el labelo vuelve y se baja y el insecto es liberado. Es una planta que se encuentra entre 2.000 y 2.500 metros de zonas muy húmedas. Es epífita. Es un género que tiene 38 especies. Como podemos ver aquí, una pequeña colección que yo tengo, los hay rosados, los hay beige, los hay blancos casi rosados. Hay una especie que no tengo florecida que es Porroglosum tequendama, que es blanco. Este amarillo que es una belleza. Aquí tenemos otro Porroglosum anaranjado. Tiende a ser casi una planta, puede llegar a ser una planta miniatura. Espero que se enamoren de este género. Es sensacional, trae mucha satisfacción cuando tenemos unas floraciones de este tipo y son plantas que se vuelven show porque podría decir que esta planta yo la tengo y se mantiene florecida como lo están viendo aquí casi todo el año. Es una planta digna de estar en cualquier colección de personas que le guste y sean amantes de las orquídeas. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!